hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenidos a nuestro canal vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias la vida amorosa de los queridos actores turcos can llaman y de metoz de mir se vio sacudida por rumores mediáticos y momentos difíciles en su relación hace un tiempo sin embargo recientemente la noticia de que la pareja se ha recuperado y ha fortalecido su amor ha ocupado la agenda de la revista can llaman hizo declaraciones sinceras sobre lo que pasaron en este proceso y cómo arregló la relación entre ellos can llaman declaró que la piedra angular para solucionar los problemas entre ellos es la comunicación y el respeto para superar las dificultades que tuvimos con de met tuvimos que hablar entendernos y mostrarnos respeto mutuo este ha sido uno de los principales pilares de nuestra relación haciendo hincapié en que procedieron paso a paso hacia la resolución de los problemas experimentados el actor dijo nos esforzamos por comprender cada problema y encontrar soluciones en este proceso comprendimos la importancia de la paciencia y la comprensión can llaman subrayó la importancia de permanecer unidos contra las noticias infundadas de los medios de comunicación nos apoyamos mutuamente contra los rumores de los medios esas manipulaciones nos unieron y demostraron una vez más que somos una pareja fuerte afirmando que los difíciles procesos por los que pasaron les ayudaron a asentar su relación sobre una base más sólida llaman dijo nos hemos esforzado constantemente por crecer y desarrollarnos para aprender de los errores del pasado y no repetirlos refiriéndose a la importancia de centrarse en objetivos comunes con demet ozdemir el actor afirmó seguimos apoyándonos mutuamente para fortalecer aún más nuestra relación centrarnos en objetivos comunes nos da fuerza mutuamente can llaman afirmó que el factor más importante que fortalece su relación es el amor y dijo nuestro amor mutuo es la base de nuestra capacidad para superar cualquier dificultad el amor es el elemento más fuerte que mantiene viva esta relación por último can llaman habló con una perspectiva esperanzadora sobre el futuro y dijo estamos en el camino de crecer juntos aprendiendo de las dificultades que hemos experimentado este proceso con demet ha fortalecido aún más nuestra relación y reforzado nuestro vínculo mutuo y afirmó que la pareja tiene esperanzas en el futuro si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por seguirnos permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos mantente sano adiós